Caminando por la calle Me encontré a mi vecinita Tiene un cuerpo tan bonito Y cintura delgadita Como ya estaba oscurito Me la llevé a un rinconcito Y al tenerla en mis brazos Me decía, vecinito, vecinito Arrejúnteme 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 de arriba Arrejúnteme de abajo Arrejúnteme vecino Que estoy sintiendo bonito Arrejúnteme arribita Arrejúnteme abajito Y así pasó a pasito Se hizo más oscurito Y me decía al oído Despacito, despacito Agárreme con cariño De arribita y de abajito Y así pasaron las horas Y así pasaron las horas Hasta que ella amaneció Y me dijo muy sonriente Pues ahora que pasó Que siendo mi vecinito Me deseara como yo Arrejúnteme 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 de arriba Arrejúnteme de abajo Arrejúnteme vecino Que estoy sintiendo bonito Arrejúnteme arribita Arrejúnteme abajito Música Arrejúnteme, 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 arrejúnteme de arriba, arrejúnteme de abajo, arrejúnteme vecino que estoy sintiendo bonito, arrejúnteme arribita, arrejúnteme abajito Música 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 Música